Estamos en comunicación con María Carolina Holguín, la presidenta de lo que es la Cámara de Comercio de General Arenales de UCICER. Carolina, muy buenos días. Bueno, gracias por el contacto. Hola Martín, muy buenos días para vos y para toda la audiencia que están seguramente en sus casas colaborando y aportando con lo que nos está ocurriendo, con muchas dificultades, pero bueno, atravesando esto hay que atravesarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Lo comentaba hace un ratito, bueno, por ahí el comerciante, el comercio que trabaja hoy por hoy es mayormente el que vende comestible, por el hecho de que está autorizado. Lo comentaba con los precios que por ahí no dependen, muchos se enojan con los comerciantes porque la semana pasada valía tanto, esta semana tanto, pero mucho tiene que ver con el proveedor, a qué precio trae, porque acá no se fabrica nada, tengamos en cuenta eso, por un lado. Y por el otro lado, Carolina, los comercios que no están trabajando, tienda de ropa, por decir algún rubro, y algunos más que la edad está pasando realmente muy difícil. Sí, Martín, vamos a la primera. La primera, la Cámara de Comercio, en el control de precios nosotros no pertenecemos a eso, yo estoy solamente para proteger, para acompañar al comercio y a la industria. Lo del control de precios va, en este caso en Arenales, por la oficina de OMIC, que es de que depende de la provincia, conjunto con el municipio. Yo me comuniqué con ella, con Florencia Castán, quien muy amablemente nos explicó y nos pusimos de acuerdo por intermedio de Hugo Sarantonelli, para empezar, para que no se asusten, si se necesita un control de precios y es lo más lógico, y si no tenemos nada que esconder, se puede hacer totalmente. Creo que hay muchos abusos también, entonces me parece bien que el control de precios se haga como dijo el presidente y obviamente como bajo línea el gobernador. Así que en eso estuvimos muy de acuerdo, yo me comuniqué con los supermercados que son los que están trabajando en estos momentos, a veces se hace como molesto por las situaciones, porque no nos gusta también, porque queremos a veces otras cosas, pero sostenemos que esto es necesario. Cuando lo comuniqué con los comerciantes, le pasé una lista de precios, que es la lista de precios de los precios tope que tiene el comercio, había muchos precios que algunos están por debajo, porque a veces nos fijamos todo lo malo, pero también hay precios que están por debajo del tope que puso el gobierno, y a veces con una diferencia hasta de 20 pesos, y otras veces se encontraron con algunos productos donde sí estaban un poquito más, pero lo que ellos me dijeron fue que lo tenían que poner ese precio, como vos mismo dijiste, porque los proveedores se lo vendían. Así que, bueno, la chica de Omic, que es la que va a hacer los controles en Arenales, que va a empezar por los supermercados más grandes primero, y después sí se va a trasladar por ahí a los más chicos también y almacenes, porque también se tienen que hacer los controles ahí. Si tienen para justificarlo con la factura de donde ellos compran, no va a haber ningún cierre ni ningún negocio cerrado, mientras ellos puedan justificar cómo compraron la mercadería si lo tienen a ese precio que no es el del tope que mandó el gobierno. Así que en eso nos pudimos poner de acuerdo y trabajar en conjunto, y fue bien recibido por los que yo más o menos me comuniqué con gente de los supermercados y autoservicios que me comuniqué en Arenales. Así que por una parte, eso, sí. Sí, perdón. No depende del comerciante local, ¿sabes? Bueno, en realidad en Arenales no conocemos todo y conocemos el comerciante, tenemos por ahí un afecto y digamos una amistad con el almacenero, con el almacenero de barrio, y bueno, sabemos que tratan de cobrar por ahí lo menos posible, muchas veces están laburando algunos al costo, y bueno, entonces estos controles son inútiles porque en realidad lo que abarata el precio viene más de arriba, por ejemplo, de los proveedores. ¿Hay forma de controlar esto? Bueno, entonces esa es una forma que vamos a demostrar que no somos los comerciantes, en este ejemplo de Arenales, que son los proveedores. Pero esto se necesita hacer desde base para poder empezar a trasladar. Muchos lo sabemos y mucho, porque lo vemos por tele y lo vemos por todos lados, pero bueno, creo que de acá se va a dar a conocer buena información de lo que es lo que pasa, si esto es así. Nuestros comerciantes nos dicen que es así, pues entonces nosotros creemos y acompañamos esta medida de esta manera, y se presentarán facturas de dónde se compró y de dónde se trajo la mercadería para poder tenerla a este precio. Se habla que los supermercados por ahí son formadores de precios, pero están carísimos los supermercados. ¿Por ahí conviene más comprar en la despensa de barrio hoy por hoy? Yo creo que en este caso de Arenales más o menos somos todo lo mismo, excepto con una diferencia por ahí los supermercados chinos, que puede ser, pero después yo creo que los autoservicios y lo demás, me parece que en esto están todos más o menos iguales, no hay por ahí alguna... Yo a los chinos no voy, no puedo decir mucho porque yo la verdad que no voy, pero bueno, por lo que yo recorro en los demás, yo creo que más o menos están todos en la misma línea. Sí, sí, me refería por ahí a las grandes cadenas de supermercados, como lo nombrabas vos. Ni hablar de la anónima, ni hablar de Coto y todo ese tipo, sí, por supuesto, que nosotros acá en este caso no tenemos. Bien, con respecto a los pobres comerciantes que hoy por hoy están cerrados ya hace varias semanas, bueno, va a haber ahí algún tipo de colaboración de parte del gobierno provincial, nacional, municipal, sabemos que se aprobó también que no se va a cobrar la tasa de salud y higiene, creo que por el mes de abril, bueno, ciertas medidas que por ahí colaboran a la hora de que el comerciante llegue a fin de mes y tiene que empezar a pagar todas las cuentas, los servicios. Sí, obviamente que estamos todos, aparte de preocupados, con lo primordial y lo primero que tenemos que tener es la salud. Sin salud tampoco vamos a funcionar, pero sí creo que la economía tiene mucho que ver con salud y con todo lo que acarrea. Bueno, Carolina hablaba por ahí de los bancos, si bien hay créditos, hay flexibilidad, lo que se termina pagando es una locura. Hoy estaba justamente por ahí informándome un poco y un crédito de 150 mil pesos a 36 meses se termina pagando 450 lucas, realmente se triplica lo que uno por ahí o lo que le otorgaron. Y no estamos pidiendo volvamente para la inversión que sería lo que nosotros nos dedicamos y lo que nosotros hacemos, pero estamos hablando de que vamos a pagar sueldos, estamos hablando de que lo necesitamos para pagar, entonces nos parece que tiene que ser una tasa cero para las pymes, porque si no, es decir, van a terminar más quebradas de lo que estaban o complicadas más de lo que estaban, porque esta es la realidad, aparte de tener todo cerrado, de lo que implica. Yo estoy hablando con gente que sí, a lo mejor pueden empezar la actividad a trabajar, alguna fábrica, pero no pueden trasladarse para poder colocarlo y venderlo y llevarlo porque están los hoteles cerrados, porque no se puede pasar de una provincia a la otra, bueno, todas cosas, trabas que son reales, porque Blasaludo nos está pidiendo esto, pero que también la realidad la economía no la podemos seguir sosteniendo, esa es una realidad. Así que la idea es en las próximas reuniones empezar a ponernos de acuerdo junto con policía y con salud, de ver cuáles son los rubros que se pueden ir empezando a abrir dentro de los decretos que tiene el presidente, y después vemos si desde el lado municipal, por algún decreto, podemos llegar a ampliar algún otro, porque es una responsabilidad también para el intendente municipal, salirse del decreto del presidente, ¿no? Así que también es entendible. Así que, bueno, vamos a ver, esto no se trata ni de hacer fuerza, ni de pelear, ni de nada, sino se trata de tratar de consensuar de la mejor manera posible para salir lo menos heridos de esta situación también, porque el comercio, nuevamente digo, estábamos complicados y ahora con esto, bueno, mucho más. Bien, sí, bueno, lo que por ahí manifestás es ver la posibilidad en un futuro no muy lejano de que los comercios puedan abrir sus puertas, por ejemplo, una mueblería, no creo que se agolpe 100 personas a comprar un mueble. A lo mejor poniendo restricciones en el ingreso, en el egreso, se podría habilitar algunos de los comercios de los rubros que por ahí más complicados están, como las tiendas de ropa, las mueblerías mismas, y bueno, los precios de la carne, Carolina, están por las nubes también. Bueno, eso también, sí, Martín, bueno, está tomando las medidas correspondientes para saber, pero es lo que le venden la vaca en el distrito, y a todos les pasa lo mismo, no es que son formadores ni volvemos a repetir lo mismo los de acá de Arenales, sino que ya vienen con eso, que no hace ese aumento, que bueno, que acá no lo pueden sostener. Muchos me han dicho, no sabemos si seguir trayendo o no, por ejemplo, porque a veces ni tampoco les conviene, porque ellos creen que también es un precio que la gente no lo va a poder pagar. Entonces, eso hace que la verdad que el comerciante también lo sufre, no es que no lo pasa, lo sufre porque sabemos la situación, sabemos cómo la estamos pasando, y bueno, ellos dentro de las posibilidades que tienen también, pero a veces también les da como cosa aumentarla porque les parece que también es muy excesivo. Y esperar, por supuesto, también las medidas que se tomen a nivel nacional y provincial, que bueno, según dicen, el próximo fin de semana, o más cerca del comienzo de la semana próxima, van a haber nuevos anuncios, y bueno, lo que se especula, o lo que se especula, sí, lo que se especula en realidad, es que esta restricción continúe, y bueno, hay que ver cómo cada municipio también, cada localidad lo hace, porque creo que habría que tener en cuenta, por ejemplo, Arenales no es lo mismo que el Condurbano, Arenales no es igual que Junín o que Ciudades Grandes, por eso hay que tener en cuenta esto, digo más por nuestros comerciantes, nuestros pequeños comerciantes que realmente están pasando una situación muy agobiante, ¿no? Sí, Martín, sí, todos los peluqueros, acá hay todos los que venden cosas de computación, relojería, librería, indumentaria, bueno, está la fábrica, un ejemplo de Mariana Masi, que también no puede trabajar, bueno, todo esto que entendemos, pero que bueno, que necesitamos, y que por ahí la gente también necesita, Brinseri, que tiene empleados, que te pagan alquiler, son empresas grandes que vienen de afuera, pero bueno, a Power Music también le pasará lo mismo, acá me parece que en esto, por eso queremos ver la posibilidad de empezar, yo lo quería hacer esta semana, pero bueno, como todavía no tenemos armado bien, cómo vamos a seguir con los pasos con el comité de crisis, era empezar con los delivery, los rubros que más pudieran, para que la gente no saliera de la calle y que nuestros comerciantes se lo pudieran llevar o se lo pudieran alcanzar. Y después, bueno, ver los otros sectores que faltaban, porque por ahí necesitan un poco más de medida de seguridad, tanto sea como digo los peluqueros, como digo el tema de la ropa, por el contacto, bueno, por un montón de cosas, esto hace a que, bueno, a que vayamos de a poco por ahí incorporando rubros. Pero bueno, vamos a esperar la semana que viene, que ya seguramente en el decreto van a salir más rubros, y bueno, vamos a luchar desde acá, siempre diferenciando que el interior, yo creo que esto es lo que más tenemos que comunicar, somos distintos. Entonces, las medidas creo que están más abocadas al conurbano y a Capital Federal, donde más se concentra la gente, yo creo que acá siempre teniendo, siguiendo los protocolos de seguridad y tratando de ser lo mejor para uno y para los demás, bueno, tratar de ver si podemos seguir abriendo más rubros. Carolina, bueno, te agradezco el contacto, bueno, y seguramente nos estaremos encontrando en cualquier momento. Sí, cuando vos quieras, Martín. Gracias a ustedes por, veo que hicieron un videíto muy lindo bailando, así que los felicito. Pero bueno, agradecerles, porque esto, la comunicación por ahí tranquiliza un poco más, no los alivia seguramente, porque, te vuelvo a repetir, estamos todos muy mal con toda esta situación, de no poder trabajar, de no poder tener dinero, de no poder tener ingresos, de cheques rechazados, de todo lo que se sabe en un negocio, pero bueno, pero siempre priorizando, vuelvo a reiterar la salud, y ustedes son una pata fundamental en esto para poder transmitir y llevarle por lo menos esta comunicación a todas las vecinas. Así que muchas gracias. Gracias, Carolina, y bueno, nos estamos encontrando. Gracias, un beso.